¡Esto comienza ya! 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 Gracias. 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 No, sólo tenía cuatro archivos pequeños y... no hay manera. no porque el circuito le funciona offline le funciona online pero si tiene esto a ver lo único que el servidor comprueba los archivos si esos archivos no están bien me salen el servidor a mí de que no están bien y en la suerte a todos suerte chicos me silencio yo también en excepción vamos allá a ver dónde la liamos adrenasim dice suerte gracias hoy no tenemos directo los problemas que no no le funciona el juego adrenasim dice ya me parecía si ni frenando aquí en la primera curva la gente si no le arranca el juego para emitir a habibi no sabemos por qué lo comprobaremos pero qué pasa con la gente madre mía lo de leche no 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 De último a 17 Y aún no ha terminado la vuelta Madre mía la gente ¿Cómo va? Buena conducción Sigue así Puesto 17 Adrenasim Dice Lástima pero suerte Que te tenemos allí Bueno, hay más compañeros Ahí que en la página de asiento.es Puedes ver los cambios Están haciendo directo Puedes ver los cambios Bandera amarilla Atento Bandera amarilla A ti no te perdona A ti no te perdona Yo no te perdona Vete con cuidado para que no te delante. No pasa nada, ya recuperaremos. Atento, bandera amarilla, los sinomáticos están fríos, no podrás. La diferencia con el que está delante va aumentando, hasta ahora 3.6. El 17. El 17. La ventana de paradas en el pit está abierta. Necesitarás entrar a boxes para repostar combustible. 36 minutos en la carrera. Por dentro, finis. Ya se aprecia el desgastro en todos los sinomáticos. Cuidado que van ahí los locos. Cuidado. Debes mejorar en esos tiempos. Posición 19. Halyoku dice, ¡epa! ¡Pasajero! Buenas. La mujer que está viendo una peli o una serie, no sé lo que es. Uff, esta curva, ¡qué malo! ¡Por Dios! Pégate, Genis. Ahora por el interior. Vale. Esa curva me mata dolor, macho. No, 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 no. No, 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 no. A ver si se acerca mi compañero. No, 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 no. Genis tiene compañero serte también enganchado. Si dejo pasar a uno. Putada, joder Si, se cruza un montón este coche Adiós Ya no me... este circuito... Ya se me está atragando desde el primer día El de delante está aumentando la distancia y te saca un tiempo de 2.2 segundos No sé si dará solucionado a la televisión los problemas que tiene José Barra Baja NVD Dice, hola ocupasa Vicente, como vais, no he podido llegar a tiempo Ya veo, ya José Barra Baja NVD Dice, ahora estoy en casa de mi suegra Todo bien, espero, ¿no? Lleva malísimo Tenía ahí unas posiciones en... En la primera vuelta, pero ya me las han quitado casi de nuevo José Barra Baja NVD Dice, ya soltaré Vale Tiempo de 13 segundos Puesto 21 Ok Bándera mal�로 Perdona Bándera mal Yo lo siento, tío, lo siento Esto que es, tío, madre mía. Estoy parado en la pista y me empotran, tío. No, no, no digo como tú me has dado, no. Ahí me fuera. El que va delante te lleva un tiempo de 2.7 segundos. Es tercera y segunda y siempre me olvido. 40 y qué, 45, vaya tiempos. Madre mía. No, no pueden conectarse al servidor, no sabemos por qué. Y no puede transmitir, claro. Ya sé que yo soy aburrido para esto, pero que lo vamos a hacer. ¡Estabro! La diferencia con la que está delante aumenta. Y hasta ahora, 3.2 segundos. ¡Vamos! Han sacado bandera amarilla. Y al tiempo no me aguantan las ruedas. ¡Ostras! ¿Aún estás intentando volver a vos, Egenis? Sí. ¡Oh! ¡Ostras! ¡ forz! ¡Hoo! Ya los neumáticos están bastante mal Lo que Rick irá haciendo sus 39 Pues mira que la curva se me complica El setup que están llevando los demás gira muy bien, pero a mí me gira de más Y me hace tropear, con lo cual tengo que sufrir con este hoy La diferencia en la pista delante va aumentando, siendo de 4.3 segundos Te queda la mitad del combustible que tenías Gracias Gracias Tengo que hacer media hora con las ruedas y lo veo complicado Gracias 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 ¿Qué raro? Gracias 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 Que siga peleando Sergio, Alexis y Carlos Gracias 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 Quedan cuantas vueltas 100 minutos para entrar Quedan Gracias Por apurar Los tenía Los tenía Otra vez a 5 segundos Joder Quedan Quedan El que se posicionó adelante Te lleva un tiempo de 5.2 El que se posicionó adelante te lleva un tiempo de 5.2 Quedan Atentos Bandera amarilla Quedan 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 El de detrás está un tiempo de 17 segundos Quedan 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 Gracias Gracias Carlos. Ya se lo hemos escapado. Gracias Carlos. Gracias Carlos. Gracias Carlos. Gracias Carlos. El de adelante se va distanciando de ti. Están ahora 6.6 segundos. Mitad de carrera. Te queda 5 minutos de combustible. ¡Fernando! ¿Qué ha pasado ahí? El coche que se posiciona delante de ti está limpio. El líder está ahora en el pit. 29 minutos queda. Lo mejor de todo es que todavía no ha probado la entrada a Vox. Ya veis que gracia. Ya veis que gracia. El coche que se posiciona delante de ti está en el box. Los coches ya circulan por la línea de pit. Ok. Atento a la velocidad que vas en el carril de pit. Cuando salgas del box tendrás tráfico. Y deberías reincorporarte en la posición 18. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Aquí tú no ha parado, vale. Bueno. Atento, se acerca y coches por detrás. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha hecho la parada? Ya la tengo 8 segundos, mi madre mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Música 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 Reiki, el solitario, primero Pero que manos tiene cada uno Esto finaliza en 20 minutos Reiki 2.9 segundos. Sergio A13, presión que baje va bien. 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 en la ciudad de Guadalajara Esto finaliza en 15 minutos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. Ahí están las coterras del patio, todas calladitas. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. Estás alcanzando al que está delante. Te separas de él, 9.0. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. Los neumáticos en general presentan mucho uso. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 18 segundos. El que se posiciona detrás está en un tiempo de 16 segundos. El que va adelante te lleva un tiempo de 7.3 En la izquierda delantero ya no está por muchas trocas. Atento, bandera amarilla. Creo que el Anexis va sin dos más. 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 No ha llegado a ser nada. Venga, no te relajes. No, no. Me cago en la leche. Estás aumentando la distancia con el que se posiciona detrás y llevas un tiempo de 20 segundos. Tres. Tienes 10 minutos de gasolina. A ver si vemos que llena Rafael. El 16. Tres. 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 El que se posee adelante te lleva un tiempo de 2.3 Subicito. El tiempo en esta última vuelta es de 1.43.9. ¡Hostia! ¡Hostia! Dos minutos. No, va a dar el tiempo. Estoy ya obsesionado. Ahora también comete fallos. Se ha dejado de dar la sensación. Adrenasim dice ole. Yo creo que se ha dejado o ha tenido miedo. Adrenasim dice se ha cagado. Va a quedar un par de vueltas. Adrenasim dice le ibas como un miura. Ufff. A ver si el último hace dar una vuelta más. No. 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 Te quedan 5 minutos de gasolina. la última vuelta esto significa que termino ya el 15, carrera finalizada vale bueno, finalizada, lleva el coche a box esto se acabó, ¿no chavales? bueno, enrique, tío a mí me pusieron los nervios con Sergio que creo que tenía un pelín más bien hecho yo firmaba el coche firmaba el top 5, ¿sabes? viendo lo que he entrenado y lo poco que me gusta este circuito con este coche, no sé qué ha pasado 5 litrillas pues eso enhorabuena gracias que yo, bueno, Ricky que ahí el buen coche, tío ahí es la última, ¿sabes? oye, Ricky te has torbado el Eduardo Navarro, tío que va, tío pues a mí no vea, tío me ha hecho perder 4 o 5 segundos me ha presionado oleras, tío me ca... hice un cambio de trazada que me salí y luego otro, tío uno seguro el otro puede lo apreciar a yo más o menos un poco viñigo verneado yo la verdad que todo es bien y Alexi incluso ha dejado de luchar el chaval que tampoco tenía por qué, ¿sabes? Vicente ¿qué te vienes a quejar ahora tú también? no, a quejarme no a comentarte que no ha dado tiempo a dar la vuelta de... ya lo sé ¿ves cómo vienes a quejarte? a quejarte no, a informarte ya, ya oye, al final no vio tele, ¿no? por lo que veo, ¿no? no, no sé vale para una que hago jodio, cojones cabrones vaya mierda organización que tenemos ay, qué coño bueno, esto es todo por hoy sí, es una pena hay que revisar a ver qué ha pasado porque no no podemos dejar que no haya tele pues entonces uff, ya se canceló todo no... no sé a ver si nos vemos en dos semanas creo porque no tengo ni ni esta hay 15 días y el alquilio también venga que... no...